Es un hecho. Raúl Jiménez no recibió permiso por parte del Wolverhampton para viajar a México y enrolarse con el equipo de Gerardo Martino de cara a la triple jornada de la fecha FIFA en la eliminatoria de la CONCACAF. Su lugar eventualmente sería ocupado por el delantero de Cruz Azul, Santiago Jiménez. El tema de la pandemia por el coronavirus es el principal obstáculo que se pone entre la selección mexicana y la Premier League para recibir el permiso de viajar hasta territorio mexicano. En caso de hacerlo, Jiménez tendría que reservarse un periodo de cuarentena de 10 días, lo cual le impediría tener actividad con los lobos en su regreso a Inglaterra. México se enfrentará ante las elecciones de Jamaica el 2 de septiembre en el Estadio Azteca, ante Costa Rica el 5 de septiembre en territorio tico y también lo hará ante Panamá el 8 de septiembre en esta triple jornada. El equipo mexicano ya arrancó desde este fin de semana su concentración de cara a esta participación. En donde México buscará avanzar en el camino rumbo a Qatar 2022.